José, ¿por qué la presión económica? ¿Por qué la persecución? Porque tú pusiste de por medio gualuras, trampas, corrías, descabullías cobardemente para que no te citaran a hacerte el examen de ADN. Y la otra, José, José, lo agarraste en la baba. José, hermano del alma, soy tu hijo, soy tu hijo, la nave del olvido. Y José, José, pues ya andaba mal de sus facultades. Hasta dijo, sí, puedes ser mi hijo. Pues no te acuerdas de mi mamá, nunca la he visto. Estabas bien borracho. O sea, ¿sabes qué? Bajeza tras bajeza. Entonces, no digas que las circunstancias fueron diferentes. Claro, una inexistente y otra cobarde. Esa es la realidad inexistente, digo, la realidad entre una cosa y la otra.